Bueno, hablando de tu casamiento, hablando de tu marido y de tu hijo en particular, ¿cómo se llevan entre ellos? ¿Y hubo celos en alguna oportunidad de alguna de las partes? Mirá, se conocen muy poco. Se conocían cuando Leandro y yo éramos amigos, que ellos estuvieron en algún momento juntos, que vino mi hijo para acá. Ahora, estos dos últimos dos años que convivimos, ellos habrán estado juntos muy poco tiempo, pero se llevan muy poca edad. Se llevan unos 6, 7 años de diferencia y mi hijo está estudiando educación física, que es de lo que está recibido mi marido. Entonces, es como que tiene mucho tema de qué hablar. Hay buen feeling. Les gusta lo mismo, son sanos los dos. Hay muy buen feeling. Y como mi hijo le dijo a él cuando me entregó en el casamiento, que yo entré de la mano de mi bebé cuando hicimos la unión con el cura, le dijo, si mientras mi mamá sonría, yo voy a sonreír. O sea, ella vivió relaciones malas conmigo. Entonces, claro. Y le dio un abrazo muy lindo, que de hecho lo tenemos en el video y todo. Y fue, para mí es maravilloso que mi hijo se sienta feliz de que la mamá esté como está. Así que eso es bueno, es muy importante. Ella vivió cosas malas conmigo y hoy está viviendo cosas... Sí, a mí me ve bien y eso es importante. Y en el caso del hijito de él, recién decías que tiene un hijo muy pequeño. ¿Cómo te llevas con él? ¿Cómo es la relación? ¿Él lo tiene seguido con vos? Él tiene un nene de seis años ahora, yo lo conocí cuando tenía dos años. Ya viene a casa a quedarse desde que tiene cuatro. Ah, bien. Y sí, justo el fin de semana ahora nos toca, me toca ser la madrastra. Muy bien. Y no, a ver, es su hijo. Yo no tengo... A mí me... Es como que... A mí me gusta mi hijo y nada más, ¿viste? Pero es su hijo y yo se lo respeto. No, mentira. Pero es como que yo lo dejo que sea papá. Yo no soy una esposa metida, no soy una madrastra metida. O sea, él lo atiende, él lo cuida, él le da de comer, él lo baña, él lo saca a pasear. Todo el papá. Para eso está con ese fin de semana con su papá. Yo me sumo a algunas cosas, a otras prefiero que ellos las hagan solos. Si de repente van a shopping o van a la plaza a jugar o algo, digo, que vayan solitos y disfruten. Tengan su tiempo compartido con su hijo y si yo puedo... Hay muchos fines de semana que yo ni siquiera estoy viajando o estoy en otro lugar trabajando. Y muchos fines de semana que yo no estoy, aunque a él el papá no le toque, el papá igual lo va a buscar. Entonces también pasan tiempos juntos. Pero no, no soy de esas personas que quiero que el nene me quiera. El nene me ama y me adora y no sabe lo que habla conmigo. Y está todo el tiempo buscándome. Y yo soy más reacia, ¿viste? Yo soy muy... Me gusta mi intimidad, mi soledad. Pero no, nos llevamos muy bien. Y cuando pasan estas cosas, como por ejemplo, bueno, este comentario, digo, inoportuno, de la mujer de este productor, ¿tu hijo te llama desde otro lado? Te pregunta, mamá, ¿qué pasó? Empresario, no le digan productor porque no es productor de nada. Empresario. Sí, no es productor de nada. Productor de mí, o sea. ¿Te llama y te pregunta qué es lo que pasa? También. Sí, mi mamá se angustió mucho porque no entendió nada. Obviamente que mi entorno, mi madre, mi padre, mi hijo, mi hermano, mis amigos, mi marido, todos sabían que yo me iba a México con Daniel. Sabían a lo que yo iba, sabían que iba a ver a la Virgen, que estaba buscando un poco de paz, tranquilidad, encontrarme a mí misma. Obviamente, sí, ella me se preocupa mucho, me llama angustiada. Yo trato de tranquilizarla y de carmarla y de hacerla entender que es algo que yo no tengo nada que ver. Después, más o menos, se entiende la situación. Mis suegros no entienden mucho la situación todavía porque no están acostumbrados a tener una persona en la familia que todo el mundo hable y que de hecho hablen de su hijo también. Entonces, para ellos es un poquito más difícil, pero mi padre la tiene re clara. Siempre y cuando yo esté bien, creo que también es eso, la familia que te quiere, si te ve bien es una cosa, si te ve mal y si vos sufrís por esto. Como yo le quité tanta importancia a todo esto, porque realmente yo no tengo nada que ver. No me hizo sufrir. Sí me cagó el último día en Cancún, porque estuve todo el día con el teléfono. Molestó. Y justo llovió y bueno, sí, perdón por la palabra, molestó mucho. Pero después todo bien, yo pasé genial, tuve una semana espectacular. Yo, Mónica, no Mónica con Daniel. Igual es un viaje que yo sola no lo hubiera hecho jamás. Nos divertimos mucho también con Daniel cuando nos hablábamos o íbamos a la noche. Había muchas fiestas en ese hotel. Todos toman muchísimo alcohol. Daniel y yo no tomamos nada. Mirá. Estábamos con el tecito, yo porque estaba resfriada, estaba con un té, un sobrecito de té que es para el resfrío, que no quiero decir la marca. Y él con su té de boldo o de manzanilla, éramos dos viejos chotos. Claro. Fue muy gracioso. La gente piensa una cosa y realmente es todo muy diferente. Exacto. Claro, sí. Y todos muy borrachos, muy gracioso. Los mexicanos toman mucho y todos los extranjeros que están en ese hotel toman muchísimo, muchísimo. Muy divertida la gente. Claro, imagino lo que debe haber sido para ustedes. Los divertíamos viendo a los demás. Claro, viéndolo desde afuera, exactamente. Mónica, te agradecemos un montón por esta comunicación. Te cuento que con Multivisión vamos a estar también en el verano, en el Mar del Plata. Así que seguramente vamos a comunicarnos con vos también para charlar de la obra, para contarnos cómo les está yendo. Así que nos veremos en unos cuantos días y todos los éxitos. Dale, si Dios quiere, besos a todos y gracias. Gracias. Chao, Moni.